Un encuentro de fútbol exclusivo, llamamos a Viner Roque Pérez, Marcos Paz y estaban invitados a algunas instituciones más, pero por el tema de transporte no han podido venir porque ahora el sábado que viene tenemos que viajar a Rodríguez y cada institución tenía su combi colectivo pedido para ese día, así que no podían venir. Decidimos un encuentro previo a que nos vamos a jugar al campeonato para que la gente conozca qué es lo que estamos haciendo Hay tres canchas, por eso cuando yo le dije al presidente Rodrigo Verdicchio que nos dio lugar, quiero agradecerle a él y a la comisión que nos dio lugar para que hagamos el encuentro le dije que iban a venir cinco o seis instituciones, por eso armó tres canchas Tenemos un equipo femenino, son la Leona y dos equipos de chicos por eso Jean Rodríguez es inclusivo, pueden jugar, tengan o no tengan discapacidad así que tratamos de incluirlo, tenemos las chicas ahí seis, siete así que bueno, estamos muy lindos y bueno, a darle para adelante esto que la inclusión sea en general para todos El fin de semana que viene el seis es un testeo, ellos te testean a ver en qué categoría podemos estar nosotros si en A, en B, en H, según los chicos y recién el campeonato empieza en marzo Es un sábado cada mes, son ocho sábados seguro a terminar el año y la final se juega o en la cancha de River o en la de Estudiante en la de San Lorenzo o en la AFA, eso eligen y ahí van todos, ahí entregan los premios la verdad que es muy lindo, una linda experiencia tanto para nosotros, para los chicos y para la acera también ¿Cómo se están solventando hasta el momento? Y por ahora, haciendo rifa, colaborando, agradecerle también a Pablo Valeria que nos es del colectivo, que a disposición el día que viajemos el colectivo ya nos facilita la plata así que, y después te vamos a comprar pantalones, media por eso andamos buscando, ya aprovechate media, andamos buscando un sponsor para las camisetas y bueno, solventar los gastos llevarles a un chalo chico, gaseosa y después algunos encuentros más que hagamos también porque más que ya que somos un tipo club sin fines de lucro Bueno, si alguien se quiere acercar, alguna empresa que pueda dar una mano ¿Dónde los ubica? ¿Cómo los encuentra? Sí, está Lalo Quiroga, tenemos el número, el número de teléfono 22, 0, 22, 27, 41, 51, 86 o Cristian Toranzo, entran al Facebook, la página y nos vean nosotros ¿En el Facebook lo buscan como los leones? Como los leones, Escuelita de Fútbol Leones tenemos una página, ahí publicamos, nosotros andamos buscando sponsor y bueno, que se quiera acercar, bienvenido sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video